¡Hola cocinillas! Bienvenidos a mi canal Chef al Punto. Soy Carlos Ramírez y hoy vamos a cocinar unas gulas con champiñones y gambas. Y recuerda, suscríbete y dale a la campanita. ¡Empezamos! Gulas con champiñones y gambas. Ingredientes para dos personas. 500 gramos de gulas, dos paquetes. 20 gramos de gambas peladas. 5 champiñones, 5 ajos, aceite de oliva virgen extra, sal, perejil y pimienta. Y una cayena. Paso 1. Lavamos y picamos el perejil. Pelamos los ajos. Lavamos y cortamos en láminas los champiñones. Y salpimentamos las gambas. Y si te gusta este plato, dale a like. Paso 2. Sofreímos en aceite los ajos, los champiñones, las gambas. Añadimos la cayena. Mezclamos todo y listo. Una vez sofrito los ajos, añadimos los champiñones. Los salpimentamos y rehogamos. A mitad de cocción de los champiñones, añadimos las gambas y rehogamos. Una vez tengamos las gambas hechas, añadimos las gulas. Partimos la cayena por la mitad y la añadimos también. Ahora solo queda mezclar durante unos segundos para que el sabor de los ingredientes se mezclen. Ahora nos quedaría emplatar y listo. Y este es nuestro plato de gulas, champiñones y gambas. A disfrutar. Y recuerda, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo.